¡Suscríbete! 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 Venga, 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 venga. Y ya ves de qué valía haberte amado, si mi vida te la vi sin darme cuenta. Ya lo ves que me quedé sin tu cariño, mis regros, y te pido que vuelvas. Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas, y te quedes con el tuyo si te quedas. Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo apunta esta tristezad. ¿Por qué fue el que te amé y más te duro? ¿Y por qué te veías? Me arrepiento por un lado. ¿Por qué te conocí si no eras mío? Ni por qué no vuelvo a enamorar mi herida de cadera No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca me suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, vale la pena, 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 pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, vale la pena, 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 pena Palabra que ya estoy arrepentida Palabra que ya estoy arrepentida ¡Gracias!